Y hablar específicamente ya de los programas que ustedes impulsan, ¿no? El programa Aurora, por ejemplo, el tema de reducir los tiempos para las adopciones y lamentablemente tener que decirlo, ministra, los niveles de violencia aniden aumento, violencia de género en la pandemia. ¿Cuál es la respuesta desde el ministerio que a usted le toca conducir? En primer lugar, un saludo a ti, María Jesús, y también por ahí sé que está Paola, un cariño para las dos y a toda tu teleaudiencia que nos escucha. En realidad, asumir esta cartera significa, digamos, el compromiso que siempre he tenido durante décadas puesto en acción. Yo he sido siempre, digamos, muy preocupada por el tema de los derechos de la mujer y los derechos de los niños. Y creo que ahora lo que hay que hacer en este año que nos queda, o pocos meses, es empezar a tener dos o tres productos o tres líneas de trabajo. Y creo que el Ministerio de la Mujer lo puede hacer. Son grandes desafíos. Tenemos un potencial bueno, un equipo con mística, un personal preparado. Entonces, todos estos ingredientes hacen que podamos lograr el objetivo. Creo que la niñez, en primer lugar, debe de ser priorizada. La niñez, los niños abandonados. Los niños que, teniendo papá o mamá, quizás, han sido puestos al garete. Estos niños, en realidad, son hijos de la patria. Son hijos de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, se convierte el INAVIF en una institución sumamente potente para demostrarle al pueblo, a la gente, que los últimos van a ser los primeros. Perfecto. Ministra, veo que usted ha querido un poco empezar por el tema de las adopciones, también de los niños que se encuentran en el estado de abandono, y además de las familias que acogen, que entiendo son 150, y ustedes quisieran tener más familias. Quizás hacer un llamado o explicarnos de qué se trata esa iniciativa de ustedes, y también cómo reducirle el trámite para las adopciones en época de pandemia. Correcto. Aquí, en equipo, es la única forma como se puede trabajar. Entonces, para el INAVIF necesitamos saber en línea cuáles son los niños que están en abandono. Es decir, entra un niño, tiene que haber un registro en línea, que no existe, que no hay. Entonces, yo quiero agradecer a la señora ministra de Economía y Finanzas, a nuestra querida colega Toni Alba, porque nos ha dado este presupuesto. Esto es un arma útil para que los jueces, por ejemplo, sepan exactamente cuántos niños están en abandono y cuántos ya salieron del sector. Los jueces, que también el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos, todos los actores, tenemos que trabajar en equipo. El Poder Judicial espero tener los próximos días una reunión con el presidente del Poder Judicial para crear los juzgados de adopción. Perfecto. Los juzgados de adopción, que solamente van a haber adopciones, y hacer una campaña masiva con el tema de acogimiento familiar. ¿Qué es el acogimiento familiar? Es decir, yo tengo mi casa, tengo luz, tengo agua, tengo la posibilidad de mantener un niño. Entonces, señores de INAVIF, yo quiero ser una familia acogedora. Entonces, ¿cómo es posible que solamente hayan 150 familias acogedoras en un universo de niños abandonados? Pienso que debería haber una campaña, porque estoy seguro que hay mucha gente que quisiera ser familia acogedora. A mí me encantaría poder tener a un niño y poder darle, por el tiempo que dure, lo que tenga que durar. Entonces, las casas de acogida, las casas de acogida, es otro, bueno, es parte de nuestros sueños que van a conquistar las casas de acogida. Son aquellas casas donde deberían existir en cada provincia, mientras la madre puede acudir a cualquier hora de la noche, ir con sus hijos y que se le acogida. No me gusta la palabra casa de refugio, porque nosotras las mujeres no merecemos ser refugiadas. Creo que trabajar en esto a través, por ejemplo, de un llamado a las empresas privadas de pago de obras por impuestos es muy importante. Ahora, esta casa evidentemente contaría con especialistas, con abogados, con psicólogos, con asistentes sociales. Para garantizar, ministra, entendemos, ¿no es cierto?, el monitoreo de estos niños, de estos niños abandonados, y garantizarles, pues, su óptimo estado, ¿no?, a nivel psicológico, emocional, físico, etc. Quiero preguntarle concretamente por los juzgados especializados que ustedes plantean que se optimice el tiempo, el trámite sea más corto, pero sin desmedro de la seguridad de estos niños. Cuéntanos de estos detalles. Así es, así es. Nosotros lo que estamos haciendo en estos cortos días es plantearnos cuáles son los nódulos, cuáles son los cuellos de botella en el proceso de adopción. Entonces, yo todavía estoy esperando que los profesionales nos digan esta es la situación. Pero evidentemente son años que muchas familias quieren adoptar, quieren tener hijos, y la verdad que los niños esperan muchos años. Entonces, eso lo queremos aportar, pero sin dejar de ver la seguridad de los bebés, ¿no? Hay que hacer allí un balanzo. Los juicios actualmente, las sentencias de desprotección familiar, o sea, es la sentencia que le permite al niño poder ser adoptado. Estas sentencias son pocas las sentencias que hacen los jueces de familia, pero no porque no quieran, sino porque tienen una carga de juicio tan fuerte que al final el último escalafón están estos niños abandonados. Creo que es importante que un Estado se ponga de pie frente a estos niños, hijos de la patria, a los cuales no tienen voz, no tienen partido, porque yo quiero hacer un llamado. Este ministerio no tiene color político. Este ministerio está para todos. Bueno, existe la línea 100, existe los grupos ignorantes que van ante cualquier emergencia, existe la línea 1810, que es una línea para denunciar específicamente violencia contra menores. Perfecto. Ministra, vamos al tema central también y que la ha caracterizado. La lucha contra la violencia de género, la lucha contra la violencia frente a la mujer. Donde hay una mujer vejada o maltratada, casi siempre hay un niño maltratado también. Ministra, y ustedes están impulsando esta campaña porque en la pandemia ha aumentado los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo responden desde el Estado? Bueno, el Estado trabaja de equipo, porque aquí yo he hablado sobre el Ministerio del Interior que tiene esta gran responsabilidad de hacer que las comisarías, que son las postas de la justicia, porque cuando uno está enfermo va a la posta de salud, pero cuando uno se siente desguarnecido, nadie se pregunta qué fiscalía de turno, todo el mundo va a su comisaría. Entonces, estas comisarías tienen que estar siempre listas para apoyar a las mujeres. Y es un tema también de los ciudadanos. Ojo, los ciudadanos no se pueden poner en su perfil. O sea, si tú ves que hay una mujer que está siendo violentada, por ejemplo, las organizaciones de base, y en eso estamos trabajando, las cocinas de barrio que están ahora frente a esa pandemia, estamos neutralizando esa olla común que tú ves. Esa olla común, allí es donde puede ser un hecho para que las mujeres puedan hablar y exponer. Ministra, hablemos de la línea 100, por favor. Denos alguna cifra. Decimos que en pandemia ha aumentado el número de casos de violencia contra la mujer y violencia de género. Bueno, ¿cuántos casos resuelve la línea 100? ¿Cuántos se reciben diariamente? Y la eficiencia de la misma, ¿no? Para que las personas que denuncian tengan la certeza de que realmente hay una solución aquí. Bueno, según lo que nos señala el programa Aurora, la línea 100 ha tenido desde el 16 de agosto, desde el 16 de marzo al 19 de agosto, 1.025 llamadas, ¿no? En la línea 100. De marzo a ahora se han atendido, y por eso es que el Ministerio de la Mujer no ha parado, de marzo a agosto al 19 de agosto se han atendido 15.373 casos de violencia contra las mujeres. Los niños también han sido afectados, ¿no? Porque es el agresor que está con el niño, y bueno, hay realmente un fuerte incremento de violación. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Ajá. Y un llamado, ¿no? Sí, quiero hacer un llamado. En primer lugar, quiero hacer un llamado a todas, ya el arzobispo de Arequipa y de Tacna nos han dado su ok. Quiero hacer un llamado a todas las agrupaciones religiosas de cualquier índole. A todas ellas que tienen con su feligresía, pues, un contacto. Creemos que ellas también son articuladores para poder ser un lugar donde la víctima pueda dejar un mensaje, un cofre, en una cajita. Y entonces allí pone su teléfono y eso lo envían directamente al despacho ministerial. Perfecto. Ministra, dos cositas finales y muy puntuales. Bueno, hemos visto que seguramente hace falta campaña de sensibilización, pero no hay tiempo para enseñarle a la gente a ser sensible y no a maltratar o a novejar. Por un lado, eso está pendiente. Y por el otro lado, la parte de la represión. ¿Qué operadores en este tema estaría faltando fortalecer? ¿La policía, los juzgados, la justicia? ¿Qué opina usted? Bueno, en realidad, esta pandemia ha venido a visibilizar una serie de situaciones que son complejas. Este es un trabajo multisectorial. Los trapitos se la van en casa. Déjame estar con 15 días. Vamos a repotenciar porque hay equipo muy bueno. Hay gente que la está luchando aquí en el Ministerio de la Mujer y hay estupendos policías. Yo quiero saludar, por ejemplo, al general Marco Lara de Puno, quien nos envió el caso de una niña de 7 años y estamos trabajando 24%. Esta niña fue violada y nosotros llamamos a los papás. Creo que debe haber un acercamiento a los papis, a las víctimas y, sobre todo, a estos niños y a estas mujeres del mundo indígena. Muy bien, esperemos que la campaña, que la justicia llegue, justicia que tarda, muchas veces no justicia. Y le agradecemos mucho, en realidad, a la ministra de la Mujer por estas informaciones que nos ha dado en la lucha contra la violencia en el país. Muy amable, Rosario. Yo quisiera, sí, yo quisiera, por favor, decir que a partir de septiembre se va a efectuar la segunda entrega de 760 soles por el Bono Familiar Universal, que va a cubrir a más de 8 millones y medio de familias. Entonces, es importante, es importante que eso se sepa. Recuerda, lávate las manos, distanciamiento social y cuando no estés en un lugar controlado, usa la mascarilla. Muy bien. Gracias.